Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a hablar de un mini debate que he tenido con el Nominas que me parece super gracioso. Lo mejor de Twitter es esto, estos debatillos y hacer vídeos sobre lo chorra que ha sido la otra persona, es glorioso. Básicamente tiene que ver con lo de Andrew Tate, sigo sin saber cómo se pronuncia, Tate, es claro, el tío es de Rumanía, entonces la pronunciación inglesa como que sobra un poquito. Entonces, sobre todo este tema de Greta Thunberg, de la pizza, de si ha sido detenido o no por la pizza y tal. Y entonces yo he puesto un tweet de, a ver si lo entiendo, a Andrew Tate lo han pillado estando en Rumanía por una pizza que ha usado en un vídeo contra Greta Thunberg y no por subir un vídeo en Rumanía mientras decía que estaba en Rumanía. Por el, bueno, a ver si los pandos se van a dejar de ver bien, bueno, básicamente este vídeo. Y aquí pues ponía, se ve un poquito, se ve aquí, bueno, Rumanía. Él subiendo un vídeo de que estaba en Rumanía y luego tenía otro vídeo de, mirad, estoy en mi casa en Rumanía, esta es mi casa, soy yo, Andrew Tate, estoy en Rumanía en mi casa. ¿Sabes? O sea, por lo visto necesitaban el vídeo de la pizza por algún motivo. Y entonces una persona, que todavía no es Lóminas, pero se le parece, y entonces dice, a ver te lo explico, como si de Tate se tratase. No digas Tate, suena mejor el Tate. Sí, sí, sí. A ver, él tiene mucha pinta de Kani, entonces el Tate suena a nombre de Kani. Sí, sí, suena bien. Entonces, yo lo prefiero, ¿eh? La pizza tiene una dirección exacta del lugar a donde fue enviada. ¿Dónde? No lo sé. El vídeo aparte, o sea, en realidad no, vale. El vídeo aparte, que puede ser fake, solo muestra un lugar X en una nación entera. Sí, y la pizza muestra, no muestra nada. Simplemente asumen que está en casa porque ha pedido una pizza, pues asumes que está en casa porque... O sea, en realidad lo que ha hecho la policía es ir a cinco domicilios de este tío, cinco sitios donde posiblemente podía estar, porque no sabía dónde estaba. Entonces, lo de la pizza no tiene sentido, porque, o sea, si hubiese sido lo de la pizzería, le hubiesen dado, no, hemos entregado la pizza en esta dirección, que hubiesen ido solamente ahí. Bueno. Pero, ¿qué sentido tiene mostrar tu dirección en la pizza? Es que te dan un ticket aparte, la caja de la pizza no tiene tu dirección. No, dicen, es que tiene un código QR, y dicen, ese código QR es su dirección. Pero, ¿qué es de qué me estás contando? ¿Cómo van a imprimir un código QR para cada pizza que envían? Es que es absurdo, o sea, es... Pero encima, encima que pongan la dirección por encima de la caja de la pizza, eso no tiene sentido. Que no, pero que es un QR impreso en la pizza. Que te llevará a la página y ya está, de la pizzería. A ver si puedo hacer que lo vean. No, no se puede. Este QR, que no es una pegatina, que, o sea, ¿de verdad creéis que van a imprimir ese QR en la dirección? Que no, que es muy mala idea de negocio, no tiene sentido alguno. Bueno. Entonces, a ver, te explico. Toda la pizza ha sido un fake. O sea, está desmentido, que no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, bueno, es que aquí empieza ya el delirio de nóminas. Yo digo, a ver, te explico. Todo lo de la pizza ha sido un fake. Y a raíz de esta frase, de la frase, todo lo de la pizza ha sido un fake, el nóminas me responde diciendo, eso es mentira. Lo detuvieron por tráfico de personas. Cada vez entiendo menos a la gentuza que defiendes. ¿A quién estás defendiendo? ¿Y qué tiene, qué mentira ha dicho? ¿Cuándo, qué pinta el tráfico de personas? O sea, ah, vale, vale, vale. O sea, como lo de la pizza es un fake, entiende que con lo de la pizza te refieres también a que lo han defendido. No, 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 lo de la pizza, no, no, lo de la pizza no. Es lo de la pizza. ¿Me puedes dejar pronunciar cuando a mí me dé la gana, por favor? Pero pronuncia bien. O sea, me acabas de decir que yo tengo que pronunciar Tate, y no puedo decir Tate. No, puedes decirlo, pero queda mejor el Tate. Ah, pero el pizza queda muy bien. Pizza queda de buenísima madre. Y si no te gusta, te aguantas. Vale, a ver, dime tu reflexión. Pues que el nóminas se cree que con lo de la pizza también... Que no, que ha sido con la pizza, no con la pizza. Vale, está bien, está bien, está bien, lo he pillado. Lo he pillado y lo voy a hacer correctamente, ¿vale? Entonces, el nóminas se cree que con lo de la pizza... Tú te refieres también a que ha sido detenido y que tal. ¿Cómo? No te entiendo. Es decir, tú te refieres a que única y exclusivamente lo de la pizza es fake. Es decir, que hayan encontrado su dirección en base a la pizza. Lo que dice el nóminas, lo que quiere entender el nóminas, es que lo de la pizza también se refiere a que ha sido detenido. Ah, o sea, que me refiero... Bueno, sí, yo supongo que se refiere... Que le ha entendido que todo es fake. Sí. O sea, todo lo que ha pasado a partir de la pizza es fake. Sí. O sea, porque es nóminas y es especial. Exacto. Puede ser. O sea, es lo más probable. Pero es lamentable. O sea, es lamentable que seas una persona así. Entonces... Pero bueno, son nóminas. Pero me flipa lo de... Eso, y cada vez entiendo menos a la gente que defiendes. Mola porque imagínate tú que... Se está dando la noticia de detentado a las torres gemelas y entonces se dice que los aviones vinieron del oeste y se estamparon contra las torres. Y digo, no, perdona, ha sido desde el este. Oye, deja de defender a Bin Laden. O sea, es literalmente eso. Oye, que no, que no lo han pillado por eso. Que ha sido por otro motivo. Sin más, ¿no? Oye, que no, ha sido... Oye, deja de defenderlo. ¿Qué? Es que no lo entiendo. No tiene lógica alguna. A ver, lo primero está mal escrito. Mentira el qué. O sea, primero... No, no, luego. Y le digo a continuación. Luego, no he defendido a nadie. Oye, no venga hombre. No poco, no poco venga hombre. Claro. Entiendo perfectamente esa frase. ¿Me dices a quién y cómo? O sea, de lo primero no va a redactarlo bien. O sea, es que lo has leído mal. ¿El qué? Dice... No, poco venga hombre. No, no, poco no. Ahí pone poco. Poco. No, poco. Le digo, ¿me dices a quién y cómo? Al impresentable de Andrew. Diciendo que no es un violinizador y traficante de seres humanos. ¿En qué momento lo he dicho? Solo porque casa con tu asquerosa ideología que pronto te llevará a prisión. No, es que... No lo entiendo. ¿Por qué casa con mi ideología que él no es un violinizador ni traficante cuando nunca ha dicho eso y en qué momento mi ideología me llevará a prisión? ¿El nóminas estaría a favor de que la gente fuese a prisión por su ideología? Entonces, entiendo de aquí. ¿Es todo tan confuso con este tío? No entiendo nada. No entiendo nada y me estoy frustrando. Por eso te he dicho que esta conversación ha sido gloriosa. A ver. Y le digo, ¿qué? ¿Me citas donde he dicho eso? Ríete, ríete. Ya te están esperando en prisión. Te lo van a hacer pasar muy bien con esa melenita. Le vas a encantar. Ahora me está tirando la caña. O sea, el nóminas intenta ligar conmigo. ¿Vale? Bueno, no es no, nóminas. Por favor. Creo que lo estás capaz. No, no, no. Yo creo que le pongo. O sea, por favor. Con esa melenita. Le ha gustado. Yo creo que sí. Yo creo... Creo que ya estás viendo que no he defendido a Tate. Y estás cambiando de tema con urgencia, ¿no? No, es que realmente no. O sea, ahí te has confundido. Estás totalmente equivocado. Es que no se da cuenta ni de qué va el asunto. O sea, tú estás completamente equivocado. Le estoy intentando encontrar una lógica que no hay, ¿verdad? Exacto. Pero es otra cosa sin sentido, ¿no? Para no perder a la rutina. A ver, no, claro. Defiendes que lo de la pizza es mentira cuando le han cazado por eso. O sea, el tío entiende. O sea, aquí se refiere... O sea, aquí ya ha llegado a la conclusión de que estoy diciendo que lo de la pizza es mentira. No el resto de cosas. Sino lo de la pizza. ¿Estás seguro? Creo que sí, ¿no? No, claro. No, claro que... Uf, que encima escribe como escribe. No, claro, dices que lo de la pizza es mentira cuando ya le han cazado por eso. Es un absurdo intento defender lo indefendible. ¿Pero qué estoy defendiendo según él? O sea, decir que lo de la pizza es mentira es decir que lo de la pizza es mentira y ya está. No el resto de cosas. Uno, no lo han cazado por eso. Ya hasta la policía lo ha dicho. Dos, que tiene que ver decir que no lo han cazado por eso con defenderlo en otros temas. De verdad me lo pregunto. O sea, y bueno, ya ha salido la policía diciendo que sí, que la historia está guay, pero que no ha sido eso. Si te han cazado llamando a la pizza, ¿serías...? Si le han... Ah, si le han cazado llamando a la pizzería y sumando dos más dos, que no le han cazado llamando a la pizzería. O sea, la propia policía dice no le han cazado con lo de la pizza, no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Entonces, él asume que su idea es la verdad y a partir de ahí construye el relato. Incluso, pues dirá que la policía se equivoca. Pero qué absurdo es todo esto, por Dios. Que sí, que sí, que es buenísimo. ¿Tienes tú más razón que la propia policía que lo detuvo? Le he preguntado esto. Eso no lo ha dicho la policía, sino un medio de comunicación americano. ¿Y lo de la pizza quién lo ha dicho? Porque lo de la pizza sí que solamente se ha dicho en medios de comunicación sin que la policía haya dicho absolutamente nada sobre el tema. Y entonces, le he copiado directamente lo que ha dicho la propia policía. Entonces dirá no, pero eso lo ha dicho... Eso es el medio de comunicación que dice que la policía ha dicho. ¿Vale? Y la nota de prensa de la policía en la que no menciona absolutamente nada de la pizza y menciona otras cosas que en redes sociales iban mostrando sus localizaciones y tal sin hacer referencia a la pizza y más bien una acción de referencia a lo que yo decía que esa nota de prensa se lo después... O sea, yo lo planteé sin ni idea con la misma información que tenían ellos y dije oye, igual cuadra más la idea de que un vídeo de él en su casa diciendo mirad, estoy en Rumanía en mi casa tiene más que ver que un vídeo de una pizza. Yo que sé. Pues entonces al final la policía pues mostró que no. En la nota de prensa de la pura policía decía que no, que además en las entrevistas decían que no, que no viene a ver toda la pizza y aquí pues ya no me ha contestado nada. Aquí ya ha hecho bomba de humo y... ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no miras ha dejado de contestarme? Pero es que estas cosas no son ni siquiera políticas. ¡Ya! Esto es como ah, bueno, pues he dicho tal cosa y bueno, es que los medios pueden suponer un trillón de cosas que lo han captado por eso y luego sale lo que dice la policía y dicen ah, vale, está bien. Es que ni siquiera estamos debatiendo de la trata de blancas de es culpable, no, es inocente, tal, no, que eso pues puede ser ideológico. Es simplemente no querer admitir que te equivocas. O sea, te has montado una peli ajena totalmente a la política y tu ideología porque lo de la pizza pues bueno, o sea, joder. Pero bueno, la peli no se la ha montado él. O sea... No, él no tiene ni idea. Él acepta el relato que le ha venido. O sea, la peli la han montado los medios, él lo ha leído por encima y yo he dicho ah, vale, es esto y ya está. Sí. Qué bueno, es que puedo reconocer que no te interesa un tema y no pasa nada. Sí, pero ver que la noticia encaja, joder, mola, la verdad. Tiene ciertos toques que dan cierto sentido. Pero bueno, si no ha sido así, pues no ha sido así, se reconoce y punto. O sea, si saliese la policía diciendo oye, que sí, que no queríamos admitir que era por la pizza porque no ha hecho nada, pero al final ha sido esto. Pues diría, ah, vale, pues bien. Imagínate. Es que no pierdo nada, ¿sabes? No sé. Imagínate a esta clase de personas en una relación de pareja. Sí, que he fregado los platos. ¿Ves? Están aquí sin fregar. Pero, pero, joder, mira. No, esos los acabas de ensuciar tú. Pero si están sucios de la cena que te hiciste. No, has vuelto a cocinar la cena para mancharlos y seguro que has tirado la cena. Pero no, es que la basura no está. Es brutal. No, estás defendiendo a asesinos. ¿Qué? Pero si estamos hablando de platos. Deja de defendernos. El Nominas es un NPC. Sí, es literalmente un NPC. O sea, es la respuesta predeterminada de una conversación preprogramada que no aporta nada. O sea, el Nominas tiene respuestas hardcodeadas que va soltando independientemente de la realidad. Bastaría con preguntarle a una inteligencia artificial. A Andrew GPT, digo, a Andrew, ahí, a Andrew Tate lo pillaron por la pizza. No, no, por la pizza, por la pizza. Exacto. Bueno, muchas gracias por ver esto. Es el Nominas, tú, siendo el Nominas. Nos vemos. Nos vemos, gente. de...